No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Aunque por dentro lloritaba Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Con un vallera a todos esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte un beso que me llegaste al alma Con un vallera a todos esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas